Bueno, sí, me voy a dejar la capa porque si no con el sol, un día súper guapo de sol, pero día súper frío, voy helado. Ahora ya he pillado este trozo de sol un poquito mejor, pero acabo de salir ahora, ¿eh? Muy tarde, me he entretenido además a hablar con una persona ahí de tema de montaña y me he liado. Así que, nada, quería hacer, no creo que me dé tiempo porque, bueno, en casa quieren que vuelva pronto, entonces no creo que me dé tiempo. Pero bueno, la idea es ir a hacer, estamos en Riels, bueno, ahora ya no, pero Riels del Monsen, me han quedado las gafas más puestas. Bueno, Riels del Monsen, vamos hacia Santa Fe, Santa Fe intentaré buscar un camino alternativo para no subir aguda directamente y me iré pegado a la carretera por algún sendero o algo que encuentre, si lo encuentro, hacia San Marçal. San Marçal subimos Matagals, Matagals volvemos para atrás por GR5.2, me parece que es 5.2, subimos subida técnica, llegamos al cruce de arriba de las agudas, encima de las agudas, nos tiramos las agudas para abajo y volvemos otra vez por la pista para acá. Mira, ¿cuánto? Esos son 40 y pico kilómetros. No creo que me dé tiempo, yo creo que me dé la vuelta en algún punto antes. No sé si no llegaré a San Marçal, no sé, algo haré para ahorrar tiempo porque es imposible, pero bueno, la idea era esa, pero no creo que lo haga. Vale, grabo aquí que en la Fondepasavets hay gente. Bueno, pues hemos llegado al aparcamiento Fondepasavets, exactamente más o menos yendo tranquilete, grabando un poquitín, pero poca cosa, una hora y media y 10 kilómetros, 100 metros, o sea que acordaros, salida a Riel, nos metemos por la pista, cogemos el camino un poco más largo, ojo y largo realmente, pero hay 10 kilómetros a Fondepasavets, llegamos a Santa Fe, bordamos un poquito por la carretera, yo he venido por el arcén de la carretera, por el lado de la tierrecilla, para ganar el máximo tiempo posible, y es eso, 10 kilómetros, una hora y media, ¿vale? Repostamos, llenamos 500 por lo menos, por lo menos, tenemos subidas agudas, ya se ha ido, ya está, ya no hay nadie en la fuente, bueno, sí, están llenando, bueno, botellas a mogollón, vale, pues Fondepasavets, y ahora cogeremos, tenemos recto, iremos a, iríamos a Turó de Loma y a la derecha, que ahora no se ve, pero luego está en el cartel, nos tiramos hacia las agudes, ¿vale? 1700 metros, más o menos hay 50 minutos subiendo, depende las ganas que le pongamos, ¿vale? Pues venga, vamos a repostar, hostia, es que sale un hilo de nada, madre mía, qué vergüenza, qué mal está, qué mal está la fuente, tengo algo de agua, no sé si tirar, un poco arriesgado, llenaré, a ver, llevo, llevo un poquito, a ver, venga, va, tiramos, tiramos un poco justos, bueno, voy a llenar un poco, es que no, no me arriesgo, nos tiramos, cuando lleguemos a la cima de las agudas, nos vamos abajo, GR5-2, me parece que se llama, hacia San Marçal, y allí nos damos la vuelta, en la carrera iríamos a subir al Matagals, pero hoy no me va a dar tiempo, entonces nos vamos a San Marçal, o incluso antes de llegar a San Marçal, me doy la vuelta, vuelvo a subir para arriba, agudo así para abajo, ¿vale? Desnivel hay bastante, desnivel, aquí ya empieza a meter el desnivel, ahora ya hemos 800 positivos más o menos, pero cuando le metamos ahora para arriba, para abajo, para arriba y nos volvamos, hay desnivel, venga, vamos a llenar, nada, una gota aquí de agua más en las puentes, para ir un poquito más seguros. Buenas, pues venga, vamos a aprovechar que estamos subiendo las agudas, y nada, una parada rápida, para que veáis lo guapísimo que está todo, aquí yo, hostia, son nubes, son nubes, digo, iba a ser los primeros, no, están para el otro lado, vale, pues mira, guapísimo, ¿vale? Allí tenemos, hay que consumir mucho, la antena del turó, el turó está allí, la caseta, que no se ve casi, pero bueno, está allí, y nada, vamos a seguir, ¿vale? Vale, pues estamos arriba y solo hemos tardado 32, 33 minutos, a ver, eran 37, y son ni 9, eran 37 minutos aquí, cuando he empezado, que he reposado 37, sí, 32 minutos, 32 minutos, trotando en algún trocito plano, y andando, la mayoría, andando, porque las seguras son bastante inclinadas, y mira, ahí, hostia, que poquito, 2 kilómetros 400 ahí, pensaba que había 3, 2 400, y desnivel, os digo lo que hemos acumulado en ese tramo, hemos acumulado, a ver si se porta bien, mira, 1.290 y había unos 800, exactamente no lo miré, un poco a ojo, sí, 800 y 300, 500, lo que siempre, 500, 500 y algo, algo positivo, venga, tenemos la cima allí, allí tenemos la antenita esa, que hay como una especie de, que parece como un pararrayos, en las seguras que no subimos, porque no vamos a ir aquí abajo a la bajada técnica, rápido, y aquí iríamos a la cima, pero nosotros nos vamos a tirar por aquí para abajo, aquello de enfrente, allí hay un pivote, justo allí, que no puedo apuntar bien, pero bueno, allí hay un pivote, eso es la cima, la estrella, la cruz del Levatagals, pero no vamos a ir ni de coña, no nos da tiempo, ahora llamaré por teléfono a ver qué margen me dan, pero no creo que tenga tiempo, así que venga, vamos a la bajada técnica, que es la más jodida de todas las que hay en la Ultra del Montsen, y bueno, yo la quiero incluir un poquito en el circuito de entreno, y yo creo que todos estaremos de acuerdo, es una bajada bastante jodida, peligrosa por el tema de qué inclinación, tampoco es súper exagerada en creación, pero hay mucha piedra muy mal cortada, muy peligrosa, que si te pegas una hostia, te destroza bastante, entonces es peligrosa por eso, por la piedra cortada que tiene, ¿vale? Me parece que me he liado, pero da igual, que me haya liado o no, al final tampoco puedo ir, lo que ya he dicho, antes de las 4 no venga, digo, antes de las 4, son las 2 y... las 2 y... y 22 minutos, y bajar son 1 hora 45 o 2 horas, llegar al Riel, más luego 1 hora de coche, con este margen no podemos hacer mucha cosa, así que nada, yo creo que me he pasado, me he venido para acá, y tengo que bajar luego por ahí, más por aquí, por ahí para abajo, desde allí, hay la bajada, la criminal, criminal, que es como casi escalando, pero esa no es, y por eso la he descartado, me he venido más para la izquierda, pero yo creo que no, que algo he hecho mal, algo he hecho mal, hay mucha hoja, mucha cosa y te pierdes, bueno pues, creo que no es por aquí, pero bueno, también podría ser que hiciera así, y luego para allá, también podría ser, a lo mejor sí que iba bien, ya lo veré luego en el mapa, si me queda un poco grabo el track, intentaré descifrar un poquito, pues venga, nos volvemos, a darle caña abajo, e intentar llegar eso, hacer los... llevo ahora 1300 según este, y un poco más según el otro, pero de kilómetros llevo 13 más o menos, el otro he marcado un poco más, el Wikilov, 13 kilómetros, pues nada, 26, va a salir una mierda, pero bueno, 13 kilómetros para rápido, de unas... dos horas, bueno, pues en teoría me tiene que dar tiempo, bueno, no, porque... no, qué desastre, de verdad, qué desastre, qué desastre, venga, hasta luego, no sé qué mierda he hecho, de verdad, que estoy subiendo por la plena tartera, tíos, por la misma tartera estoy subiendo, voy a llegar allá arriba, ahí hay un caminillo de teoría, en teoría, que me lleva... que me lleva para la izquierda del cruce, y de ahí me bajo, para pasar a ver, pero vaya mierda, de verdad, se vuelve uno loco ahí con los caminos, no están bien marcados, hay mucha hoja, mucha piedra, mucha rama ahí como en medio, y dices, ¿por dónde era? Estoy perdido, tíos. Así que nada, llegar hasta arriba, que es la referencia que tengo, subí como pueda por aquí entre medias, y... y ya está. Haciendo a mi mujer, me ha dicho 20, cada 4, no más tarde de las 4, solo a 2 y media, a ver quién llega a una hora de coche, más 13 kilómetros en una hora y media. Media hora tengo para hacer 13 kilómetros. Ya ves el gran margen que tengo. ¡Vaya mierda! Y tengo que ir allí, voy a ir bordando aquí, a lo mejor aquí encuentro... Bueno, venga. Seguimos, ya no grabo más, ya hasta que llegue no grabo. Oye, que si no, no me da tiempo de absolutamente nada. Ahora, grabando, digo, mira, va, que si no va a quedar un vídeo súper corto y súper soso. Entonces digo, va, vamos a grabar un poco en bajada a las agudas, y ya está, aunque sea para que el vídeo sea un poco más entretenido, que no sean solo 4 tomas así hablando. Está todo bastante peligroso, porque está todo lleno de hojas, y cuando pisas no sabes si te vas a ir, que antes me he ido un poco en... Bueno, no me ha pasado nada. Lo que sí que antes me he pegado una hostia con un dedo de una mano, con una piedra, me he tropezado a meterme la mano, y me he hecho lo que se llama una uña negra, pero... me está sangrando un poquito el... el dedo gordo de una mano. Pero bueno, llevo los guantes. Eso que lleva los guantes. O sea que... vamos a bajar con cuidado, porque habrá otros trozos que tenemos mucha hoja, tapa las piedras, le puedes pegar la leche, pero bien. Ves, aquí, tapa las piedras, y como metas el pie mal, o te caes o te tuerces un tobillo. Puedes apostar una cosa o la otra. Estarte lleno de hojas, y cuando ya hay hojas pongo la mano así para la izquierda, para por lo menos, si me tropiezo, tener algo más de estabilidad. Pero aquí no puedes acelerar, porque como pides una piedra de canto, te la metes. O te jodes. Entonces, hay que ir con pies de plomo. ¿Veis? Esta es una bajada. Hoy la vamos a bajar despacito andando. Pero que es de ella por culo, porque tiene mucha cosita, hojas, que si esto, que si lo otro, y hay que andar con ojo. No le vamos a pegárnosla. Aquí la Fonde Villansoz, que queda algo de agua, algo de agua, sale poca, pero bueno, algo. Aquí viene otro trozo, que es bastante malo también, que es esto. Ves que hay mucha piedra, un poco así mal colocada. Y aquí tenemos hojas, y no vemos ni dónde pisamos, pero bueno, ahora más o menos despacito, y ya está. Y desde aquí, está todo lleno de hojas, de, ¿veis? Piedras debajo. ¿Veis? Tenemos piedras, no sé si lo veis. Entonces hay que ir con todo, con ojo, mira, ¿ves? Aquí está, piedras. Estoy lleno de piedras. Entonces más vale ir despacio, y no pegársela. Cuando, aquí se puede ir muy rápido, pero cuando no hay hojas. Cuando hay hojas, no. ¿Ves más? Otra vez hojas. Otra vez hay que ir despacio. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves esto cómo está? Seguimos más hojas. La verdad es que iría mejor no llevar la cámara y llevarla a tus manos libres, pero bueno, vamos despacio. Venga, aquí ya vuelve a estar limpio. Ya se puede ir un poco más suelto. Por aquí. Condancedo a tu cara. Un poco más tiempo. Otro vez salí. Continuamos. Aquí está mi sitio preferido, aquí me gusta pegar un salto, aquí, ahí, pegar un salto y caer ahí, pero como está, lleno de hojas, no me fío, porque si te tiras aquí y no sabes con que caes, puedes pegar un ostión, botas como un pie ahí, otro ahí y para abajo, y como caigas encima de una piedra, pues a tomar por culo el tobillo, así que venga, ahora sí, hasta que no llegue ya al coche, no grabo, hasta luego. Estamos acabando, ¿vale? Ahora lo pongo la cámara en el coche y ahí os digo un poco tiempos y todo eso, ¿vale? Ya estamos aquí, ahí. Bueno, más o menos, estamos, se empaña la gafa, nos vamos quitando cosas, lo bueno es que al menos la mano la tengo libre. No, no se está empañando, bueno, pues nada, os enseño cómo voy. Muñequera porque tengo la muñeca abierta, el golpe de esto, pero esto es que ya lo traía, no me llevo la muñequera a correr esas. Y ya está, ¿vale? Entonces, tiempo con este, 27 kilómetros, 30 metros, ¿vale? 27,30 metros, 4 horas, 13, media malísima, 6,4 por hora, a ver cuánto se queda esto, a 9,20 el kilómetro y 1500 positivo, 1530 negativo, ¿vale? Lo paro, parar, guardar, ¿vale? Os enseño Wikiloc, a ver si ha estado grabando, hemos tenido suerte que se ha quedado medio, no se ha quedado colgado, porque a veces se cuelga un poquito, pero bueno, yo espero que no, yo creo que Wikiloc se comporta bastante bien, a ver si hay suerte. Y ahora os enseño un momento cómo llevo todo, pero bueno, a ver, a ver, bueno, aquí tengo algún WhatsApp, esto nada, cerramos esto, vamos a abrir Wikiloc, a ver si está, vale, mira, ha funcionado, mira, un poquito más, es que mi móvil, o sea, mi GPS es verdad que acorta un poquito, cada 21, 22 kilómetros acorta un kilómetro. ¿Qué ha cortado ahora? 740 metros, ¿ves? Porque sí, porque eso no llega a ser, bueno, ¿no? ¿Un kilómetro? Bueno, pues entonces debería haber, bueno, da igual. Vamos al tema. De nivel subiendo, este marca más que el mío, marca 1500, este marca 1719, el que sea el que acierta. Altura actual 590 y ¿qué más? Ya está, ya está, porque tiempos ni nada, no me enrollo. Venga, lo finalizo y ahora lo subiré, finalizar. Vale, pues venga, aquí lo dejamos, os enseño un segundo cómo llevo las cosas en la mochila y me voy volando, mira, cortavientos, las cosas que llevaba hoy para estar a 4 o 5 grados, algo así, ¿vale? Bueno, ahora ya menos, pero un poquito más calor, pero el cortavientos, lo llevaba aquí desplegado por ahí detrás, ¿vale? Más cosas. Aquí ya nada, entonces, las llaves metidas en este hueco, enganchadas con un, con una, ¿ves? Enganchado, para que no se te pueda escapar, aunque se te abra el bolsillo. Material de emergencia, material de emergencia, un poquito de dinero, un poquito de cuerda, cuatro cosillas, llevo, me parece, las pinzas por ahí, muy poca cosa en esa parte. Ahora llevo más cosas, es que en realidad se para el material de emergencia, vamos a ponerlo bien. Vale, material de emergencia, llevo la manta térmica, que la veis ahí, y un poquito de venda, lo llevo ahí, y luego llevo, que lo he metido por ahí suelto, está, está aquí, no es, está aquí o está en el otro lado de arriba. Bueno, llevo un calentador, aquellos de emergencia de manos, ¿vale? No se lo llevo aquí metido, sí, aquí está, calentador de manos de emergencia, ¿vale? O de pies, eso por si de que has tirado, congelado, y yo que sé, empieza a llover, nevar, y la historia. ¿Y qué más? Luego dentro, aquí, pues nada, no llevo mucha cosa, llevo venda para los pies, por si te sale ampollas o algo, poder ponerte algo, también llevo tiritas en el otro lado, pero bueno, me gusta más el tipo eso, y luego llevaba el super buff este, que este ya es por si ya pasa montaña, ya por si se lía la cosa muy gorda, muy gorda, y ya está, no llevaba nada más, y luego lo que llevaba nada, era en este lado, dos geles, carga de, que he gastado uno, carga disotónica para dos disotónicas más, si he gastado una, y aquí llevo el frontal de emergencia, el mini frontal de emergencia, que en principio hoy es que ya contaba que era casi imposible que se me hiciera de noche, pero por si acaso siempre lo llevo, ¿vale? Y más pañuelos, y bueno, cuatro cosas, y los orejones los llevo, hoy no me traigo sándwich, digo, va, vamos a ir en plan minimalista, llevo aquí algún orejón, he gastado tres orejones o cuatro, poca cosa, ya está, el agua ha salido con 500, y con este he salido con la mitad, con 250, muy poquito, esto no, esto es de 300, o sea, ha salido con 200, y ya está, no hay mucho más que decir, yo creo que ya está todo, ¿vale? Sales, aquí llevo sales, en este lado, aquí en este lado llevo paquete de sales, ¿vale? Y en este lado llevo BCAs, que, que, bueno, por gastar los BCAs y cápsulas de cafeína, aquí en este lado, que esto es impermeable, y ya está, con eso está todo montado, venga, hasta luego, que vaya muy bien a todos, adiós. Gracias por ver el video.